Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caterina en Castillo y el día de hoy quiero comentarte cómo puedes ser consultora de belleza Mary Kay. Antes de darte los detalles, quiero decirte que Mary Kay es una empresa americana que está alrededor del mundo 56 años y 2 años en nuestro país. Nuestra principal función como consultora de belleza es dar a conocer los productos mediante demostración. De esta manera, nosotras garantizamos a nuestras clientas la calidad de los mismos. Cabe mencionar y es muy importante decirlo, que todos nuestros productos cuentan con garantía de satisfacción. Para comenzar como consultora de belleza Mary Kay necesitas tu kit de inicio. El primer kit de inicio es este, en el que puedes ver productos del cuidado de la piel. El primer producto es el Sextran Rise 3D, en el que te viene una limpiadora, un hidratante con FPS30 y un contorno de ojos. Sus principales componentes es el resveratrol encapsulado, el peptiantida y la vitamina B3, que van a ayudar a la luminosidad de la piel y a tener un tono parejo. El segundo producto es el Sec Micro Exfoliante, que nos va a permitir hacernos una limpieza profunda en nuestra piel y ayudar a sacar todas las impurezas, ya que se abren los poros y las eliminan. Luego contiene un minimizador de poros que va a ayudar a cerrar los poros una vez culminada la limpieza. El último producto es la base Sunny Wise 3D, que nos va a ayudar a tener ese efecto mate en nuestra piel. Estos productos están valorizados por 428 soles y tú solamente pagas, como consultora, 89 soles. El segundo kit de inicio es este, en el que puedes encontrar productos de color y piel. El primer producto es la línea Botanical Effects, en el que solo te viene una limpiadora y un hidratante. El segundo producto es el Perfume Modern Charm. El tercer producto es un Primer. El cuarto es una base, no es la Sunny Wise, es una base Ad Play que tiene una cobertura ligera. El otro producto es el Rimmel y el Labial Ad Play. Entonces, estos productos están valorizados por 420 soles y tú solo pagas como consultora también 89 soles. Entonces, cualquiera de estos kits de inicio que te he mencionado, es una manera de iniciar tu negocio independiente en Medicaid. Estos kits de inicio no vienen solos, vienen con herramientas para poder hacer tus demostraciones. La primera es que te vienen tres espejitos como estos, que van a ayudar a tus clientas a poder ver los cambios que va produciendo su piel cuando les hagas la demostración de los productos. Bien, te vienen bandejitas como estas, donde vas a poner paso a paso lo que ella se va a ir aplicando. Te vienen toallitas faciales desechables, que vas a utilizarlos también en tus sesiones de belleza. Entonces, todos esos productos también van a acompañar a tus kits de inicio. El siguiente paso es hacer tu primera orden. En Medicaid tenemos descuentos del 30 y 40% de descuento. Para obtener un 30% de descuento necesitas hacer una orden de 550 valor de catálogo y pues descontar el 30%. Entonces, tú solo pagas 385 soles. Pero esta primera orden no viene sola, viene con regalos, que son estos. Te llevas la cartera Lolita, la mascarilla de carbón activo y tu estuche de fragancias. Ahora, para obtener un descuento del 40%, tú necesitas hacer una orden de 1200 para adelante. Valor de catálogo también, en el que tú pagas solamente 720, es decir, descontando el 40%. Pero esos tampoco vienen solos, te vienen con estos regalos, que acá estás viendo. En el que te va a venir la cartera Lolita, un 6 de manos de seda y también un estuche de fragancias. Quiero comentarte que solo por este mes, es decir, febrero, Medicaid ha sacado este paquete especial, que está valorizado en 617 soles y tú solo pagas 300 soles. Esto va a equivaler a ser tu primera orden, ¿ya? Y no te excluye de ninguno de los beneficios que ya te he mencionado y un beneficio más que te voy a mencionar en estos momentos. El primer mes de inicio, puedes obtener este paquete especial, que está valorizado en 217 soles y tú solo pagas 49 soles. ¿Qué te viene en el paquete? Te viene un desmaquillante, un trío de sombras, te viene rímel, lápiz delineador de cejas, lápiz retráctil de ojos a prueba de agua, delineador plumón y todo esto te lo puedes llevar solo por 49 soles. Además, puedes añadir este exhibidor por 35 soles. Entonces, estos son parte de los beneficios que tienes por ser consultora de belleza Medicaid. Hay muchos más que me gustaría comentarte en una cita y hacerte la demostración de los productos para que puedas sentir la calidad y puedas sentirte más segura de todo lo que te estoy comentando. Espero tus comentarios, espero que tus mensajes si estás interesada y poder contactarnos y hacer una cita para poder seguir conversando. Gracias.